¿Qué tal mi gente? Buenas onda, soy Raulinho y bienvenidos a Pokémon S Fusión, Carlos, bienvenida gente y soy el número 31 y vamos a continuar donde dejamos el día de ayer después de ese super combate al cual tuvimos dos bajas importantes gente, nos quedan dos vidas para todo el resto del juego que nos queda, nos quedan como si hoy día ganamos quizás nos quedarían cinco gimnasios más rojos ojojo, lo que se nos viene gente he evolucionado a Facundo, fue conseguir la piedra baja, tuve que hacer el evento de la competencia, todo eso y tuve mucho mucho rato ahí y le di y le cogí en nuestro punto para Facundo por la piedra ojo el que tiene buena base de cascada, rueda de fuego y rayo y burbuja, ojo, está ahí nomás Facundo, está ahí nomás Facundo el ataque tiene 162, defensa 140, ataque especial 150, defensa especial 69, velocidad que sea defensa especial 96 velocidad 98 y su habilidad es clorofilia, sube su velocidad cuando hay sol, bien no está nada mal, no tengo nada más para enseñarle a Facundo puño certero, granizo, cola fea rayada o la sombra pulso dragón, pulso dragón, no, 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 que no quiero enseñarse, pulso dragón a Facundo Facundo sería interesante con pulso dragón por rayo y burbuja a ver que otra vez que puede aprender, garra humbria no, no puede aprenderlo, garra humbria por la sombra tampoco lo voy a dejar así, no, a ver si puedo aprender otra vez o algo y también obviamente agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal apoyando a la serie, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo también si eres nuevo te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de esta super serie a ver si es que seguimos con vida o no o algún top que estamos realizando en el canal bien esa viejita, si tenemos suerte pudimos hacer el combate libre contra sabrina bien, no se gira para arriba parece que no bueno, pasamos este tipo se gira para acá, a este lado no tiene la pinta perfecto esta ancianita ojo la ancianita que si se gira ojo se gira ah, raulinho, 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 raulinho tiene dos pokémonos tengo que ir a curar el tipo normal, el maldito esta fue cruzado pum, pum, pum muerto lunatone lunatone, debo salpicar quizás lo mato va, lo mato bien no pienso ir a curar gente porque no quiero perder tiempo en el episodio de hoy y ya estamos contra sabrina gente también si es que ganamos sabrina voy a ir a buscar un pokémon el cual me puede ser fundamental y es viajar a Yoto por eso quiero hacer el combate rápidamente así que todo, todo, todo me sale bien gente vamos a ver sabía que vendrías hace tres años tuve una visión de que tu llegarías tu lo que quieres es mi medalla no me gusta luchar pero mi deber como líder es considerado cederme de ahí a todo aquel que lo merezca como es lo que quieres te demostraré mi poder psíquico vamos a llamarle contra contra cintia el psico de la psíquico pero no contra la cintia slugteo nivel 58 besito amoroso perfecto beso amoroso no falla distorsión paranormal bien, la paranormal no me quita mucho para la casa si pokémon gente bien ese poco no no tiene tanto problema chimabull bien chimabull tomás tomás que habría contra nosotros nivel 61 machada se baja la velocidad beso amoroso por favor no lo falles no falla el beso amoroso bien de una distorsión quizás le puedo golpear bastante fuerte me la jugué mucho me la jugué mucho no que yo tengo que recuperar tengo que recuperarme no no puedo no 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 david 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 no 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 que voy a hacer esa idea que tenía que cambiar el pokémon una vida para todo una vida para todo vamos a ver a lo mejor que tenemos que es marcianito pero es vio a un nivel 58 la veneno es un serio paralizado por lo menos sapicar debería matarlo está hecho está hecho david no me lo creo gente no me lo creo no me lo creo la mala suerte que he tenido la mala suerte que he tenido ojo que nuestro pokémon está envenenado igual una vida una vida en teoría son dos vidas gente una vida esto no lo gano ni ni porque sea o entrene todo lo que pueda gente a no ser que tengo mis pokémon antenas ni ver si es ¿cuánto me queda? 100 100 pasos si de más llevo ojo que aquí avanzamos bastante a ver 133 si llegamos a mi gente mi gente que rayas que rayas david que rayas david david porque tan muerto david no se que el pokémon sacar tengo que ir a atrapar pokémon urgente hoy día hay gente voy a atrapar pokémon necesito capturar buenos pokémon con emergencia vamos a mover pokémon vamos a mover a a david nunca pensé que david lo iba a dejar en el pc podría sacar a jugolugia y eso sería mi salvación pero sería irme por el camino fácil voy a voy a voy a capturar pokémon voy a capturar pokémon voy a ver si acá puedo capturar algunos pokémon y si o si voy a buscar al pokémon a yoto porque lo necesito con emergencia vamos a comprar su ultra ban no pokémon no quiero su ultra ban 25 voy a tirar para arriba que serio david david ya no está con nosotros anime anime también se está quedando vacuna necesita aprender ataques necesito buenos pokémon ahora ya vamos a ver si acá puedo atrapar algún pokémon ruta 5 me agradecería atrapar algunos pokémon no sé si puedo hacer el evento de mixtión ciudad celeste ruta 5 por favor un buen pokémon un buen pokémon primer pokémon ya lo tenemos no cuenta ahora sí ahora sí primer pokémon ya tenemos a Facundo que no te tengo hermano por favor no me digas que salen solamente esos pokémon porque ahí perdería una chance de poder atrapar pokémon en serio no hay más no hay más pokémon gente no me lo puedo creer gente no esto está mal que no me sirve ninguno de los dos en serio si lo mato saldrá otro aunque no creo que salga mucho el que usa la oportunidad que te puede en serio ahora sale otro y no lo puedo atrapar porque también lo tenemos Tomás hubiera estado bien en el panel equipo voy a tratar de hacerlo una vez más y ir a buscar rápidamente otra zona y ir a buscar un pokémon no bien voy a viajar directamente a Yoto gente que mal gente que no puede atrapar más pokémon en esta ruta ruta 5 un desperdicio bien ciudad celeste acá arriba puedo atrapar pokémon igual bien voy a intentar atrapar pokémon acá en este lado estoy acelerando el juego gente pero eso se ve quizás algo lento si no lo dejo acelerar se ve normal ahora si necesito un buen pokémon que es un me estará no está mal no está mal no está nada mal ultra mal ir preparando un mote no se quiere atrapar capturado en serio me voy a demorar el poner un mote que me va a demorar que me va a demorar no tengo tiempo para mote gente disculpen por eso se llama zit zit nomás a ver que otro pokémon me puede salir se imaginan ahora me sale un super mega pokémon bien igual lo teníamos también lo teníamos bien avanzamos nada acá nos vamos así que en la otra ruta podemos atrapar otro pokémon el en esta ruta no es la ruta hay que tirar por acá ruta nueve bien acá puedo atrapar un pokémon que sea un muy buen pokémon que sea un muy buen pokémon que sea un muy buen pokémon lo necesito lo necesito Bien, ya tengo ese ratata ¿Se imaginan? No lo tengo Hubiera sido un fastidio No haber trabado ese Pokémon Bien, también tengo un Lightchu También lo tengo Necesito un Pokémon buenísimo con emergencia Juego, por favor Bien, este Pokémon puede salvarme el juego ¡Puede salvarme el juego! Bien, buen Pokémon Ahora que se atrape, que no tenga remolinos, nada por el extraño Cambio de arma, bien, no pasa nada Vamos a ver si es que alcanza a ponerle un mote a este Pokémon Bien, lo atrapea Nos parece que no va a alcanzar a poder ponerle un mote A ver, parece que sí, parece que sí ¡Se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar! Creativos, creativos, creativos Así se va a llamar ¿Dónde está la TE? Acá es justito ¿Es así o no? Creativos Sí, es así Perfecto, buen Pokémon A ver qué otro Pokémon puede haber salido No me interesa, quiero hacerlo rápido esto Sí, por anime hay que compararlo Pero este Pokémon sí, sí sirve Y ahora voy a buscar el Pokémon que les dije que me puede salir en la, en la cueva, gente Y de acá hay que hacer vuelo Para la cueva, para el... Para la cueva de dragones creo que se llama No tengo surf, no, un Pokémon mío necesita aprender surf Bien, voy a sacar uno del PC Que, 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 Milo parece que tenía Moises o era No, no, mover, mover Mover, mover... Flacatea, hay Pokémon que se me ha muerto, gente Bien, este Pokémon tenía surf, creo Vamos a hacerlo por él, por mientras Para poder hacer el surf Y capturar ese Pokémon Apreciado que quiero Que me puede salvar Porque, gente, necesito ese Pokémon Sí o sí o si no No voy a ganar ni... Ni de suerte, gente Me queda una sola vida Y necesito ir con un buen, muy buen equipo Pokémon No sé si me falta levelear o no, gente No sé si me falta levelear o no Aunque Sabrina nivel 62, Sabrina A ver, acá no me hemos atrapado Pokémon ¡Pedazo de Pokémon! ¡Qué es lo que va a salir, gente! Acá no me hemos atrapado Pokémon Ahora sí, mi equipo Pokémon Puede brillar Necesito ese Pokémon De arca con ese Pokémon Agua cero Agua cero Bien Aunque reemplaza a David Porque David también era tipo cero Pero muy bien Muy bien Se va a llamar Se va a llamar Alan 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 Alan, gente Alan Alan, muchas gracias, amiguitos Por apoyar el canal De verdad Y acá adentro también podemos atrapar algún Pokémon Ojo, gente Que de la nada Mi equipo Pokémon Está surgiendo Acá no vamos a demorar Porque me salen dos Pokémon Que ya tenemos Y espero que el tercero me salga Sea así Hay que esperar Se imagina que me sale la primera Mira, este Pokémon nos sirve Porque es la evolución De nuestro marcianito Así que no cuesta Está por acá Está por acá este Pokémon Hay que ser ¿Cómo se dice? Paciente para él Y tener mucha paciencia, gente Pero qué buen Pokémon El que acabamos de atrapar También ese Que sea, no Dialga con Con el otro Pokémon Aunque se me olvida el nombre De la emoción Se me olvidó Hasta el nombre del Pokémon Vamos Que necesito Que necesito el Pokémon Rápidamente Roliño Aparece Que este Pokémon Me puede servir Y salvar Esto era lo malo Por eso no Me salté de capturar El Pokémon En aquella vez Acá Porque se muera un montón De poder salir Y yo voy a estar acá Hasta que me pueda salir Gente Porque lo necesito Lo necesito Muy urgente Porque ven El anime Se está quedando ahí El marcenito Lo más potente ¡Eh! Por fin Lo acaba de salir Mudukon Salamance Con el Swamper Puede ser Muy Muy buen Pokémon Y tengo La MT Preparada Para este Pokémon La tengo preparada Pero preparada Ahora si Mi equipo Pokémon Puede dar pelea A cualquiera Y este va a ser La insignia De nuestro canal Gente Va a ser real Confío en él Para poder Ganar El juego Gente Tenemos buenos Buenas Tuvimos muy buena suerte En la captura de hoy No contaba que me saliera Ese Pokémon Acá No contaba para nada Que me saliera este Pokémon Acá Gente Mañana voy a estar otra vez En En catar el episodio Lo voy a ir dejando Por acá Gente A ver que otro Pokémon Me pudo haber salido Sale solamente Él En serio Y cuando hice el tema Todo No 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 me salió Para nada Bien Voy a ir dejando Por acá El otro episodio Lo vamos a empezar En la otra ciudad Gente No sé para dónde Tengo que tirar Pero No importa Lo bueno que tenemos No sé si es que es el evento De Misty O bajar por la bici Y la bici No la tengo No sé lo que puedo hacer Gente Así que Bien Que te lo fijamos Hasta aquí No olviden Suscribirte Dar un grandísimo Like Y luego Tenemos con más Pokémon En su función Carlos Nos vemos Adiós En su función